No hay que alarmarse ¿Recuerdas tu sentido, arácnido? Es como un sistema de alarma personal Cuando empieza a volverse loco Salta Suena a problemas Será mejor que me apresure Peter, gracias por hacer un hueco en tus clases para acompañarme al banco Es un placer, tía May Ya haré hueco para estudiar luego Espero que no pierdas demasiadas clases Claro que no Soy un estudiante modelo Lo siento, no me encuentro bien ¿Me disculpas? Claro, cariño Estaré aquí Lo primero es lo primero Tengo que encontrar a tía May Ven aquí Tengo algo para ti Gracias, Spiderman Ven aquí Tengo algo que la policía de esta ciudad ya no es lo que era Pero supongo que no debería ser grosera Gracias por tu ayuda, Spiderman Busca alguno de nuestros guardias Tienen llaves que te permitirán llegar hasta la cámara acorazada ¡Gracias! 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 ¡Sigamos de aquí! Venga, señora Se viene con nosotros ¡Socorro, Spiderman! Tendré que ocuparme de Oak después No puedo permitir que se lleven a tía May Pobre tía May Espero que esté bien Gracias, Spiderman Ya es la segunda vez que me salvas en un día Quizá te haya juzgado injustamente ¿Has visto a mi sobrino Peter? No se preocupe, señora Estoy seguro de que estará bien